Buenos días, ¿cómo estás? Me voy a ir a pagar, pero quería discusión. ¿Para una diligencia fiscal? ¿Para una diligencia fiscal? Tiene que abrir la puerta, sí. ¿Qué pasó en la diligencia de detención del expresidente Alan García? Yo recibí la llamada del presidente a las seis y media de la mañana aproximadamente y me dijo, hay un fiscal en la puerta y tiene una orden de allanamiento. Este es el minuto a minuto en la historia del allanamiento y orden de detención al expresidente de la República, Alan García Pérez. El documento que confirma qué ocurrió realmente en la casa de la calle Manuel Freire en Miraflores. El coronel jefe de la DBIAC, Harvey Colchado, recibe una llamada del fiscal José Domingo Pérez. Era la confirmación de que el juzgado de investigación preparatoria aprobó el allanamiento y detención preliminar por 10 días contra el expresidente de la República. En ese instante se conforma un equipo especial a cargo de esta diligencia. El comandante Guillermo Castro Aza. El mayor Freddy Ordinola Castillo. El suboficial Máximo Araujo. La suboficial Gloria Andrade. El suboficial Larry Sejuro Berlaga. Y el suboficial Jorge Chávez Celis. El operativo fue asignado al fiscal Henry Amenábar Almonte, integrante del equipo especial Abayato. El fiscal Henry Amenábar y seis policías de la División de Investigación de Alta Complejidad llegan a la casa del expresidente Alan García. A las 6 y 26 se anuncian a través del intercomunicador y personal de servicio de la casa ubicada en la calle Manuel Freire en San Antonio Miraflores los atiende. El fiscal Amenábar informa sobre la diligencia que se iba a realizar en el domicilio de Alan García. A través del intercomunicador, Ana Berastegui Espíritu, la ama de llaves, pide unos minutos para informar al expresidente. Por el intercomunicador, marqué su cuarto y le aviso al señor García. Señor, dice que han venido a allanar. Se quedó pensando un ratito y me dijo, recibelo, que ya bajo. Ya con autorización de Alan García, Elia Huamán López abre la puerta para que el fiscal Amenábar y los agentes de la División de Alta Complejidad ingresen. Hasta ese momento, la diligencia policial fiscal se realizaba con colaboración del expresidente. Cuando el fiscal Amenábar llegó a la sala principal por las escaleras que conducen al segundo piso, aparece el expresidente Alan García. Desciende algunos escalones. Amenábar le pide que baje porque tenía que entregarle un mandato judicial. En ese momento, el expresidente estaba fuera de alcance, lo que imposibilitaba detenerlo de inmediato. Esta persona se agacha y se logra ver la cara. Era el expresidente Alan García. Me identifico y le pido que baje para ser notificado de una medida judicial. Él me pregunta si es una detención preliminar. ¿Vienen a detenerme? Y nuevamente le pedimos que baje. Siendo una medida de privación de libertad, traté de evitar que el señor García se altere. Cuando Alan García se percata que el comandante Castro Asa se acercaba hacia las escaleras, retrocede y regresa a su habitación y cierra la puerta con seguro. Los agentes que estaban en la sala principal lo siguen, ordenando que abra la puerta. Respondió, voy a llamar a mi abogado. Luego se escuchaba que hablaba con alguien vía telefónica, por lo que el personal policial se distribuyó por la parte posterior del dormitorio y jardines para evitar una posible fuga. Se dispuso a que se extrajera la herramienta para rotura de puerta Torito en caso de ser necesario para el deserraje de la puerta. Un minuto después se escuchó un disparo. Eran las 6 y 31 de la mañana. Los agentes de la DIVIA confirman que la detonación fue en la habitación donde se encontraba Alan García. Es entonces que buscan otro ingreso. Un balcón interno conecta con la habitación del expresidente. Cuando los agentes ingresan en la escena, encuentran al expresidente al lado de su cama. Herido con un disparo en la cabeza. Su cuerpo estaba recostado entre la cama y el velador. De acuerdo a las manchas de sangre, proyección, salpicadura, escurrimiento, charco, en fin, lo que él encuentre, va a podernos decir si la persona estaba sentada, de pie, echada, en fin. En la mano tenía un revólver Col calibre 38, tipo semiautomático, modelo Super 38. El arma con la que se disparó el expresidente fue un regalo que tenía grabada en la inscripción Marina de Guerra del Perú al doctor Alan García Pérez. 6 y 40 de la mañana. 15 minutos después de iniciada esta diligencia, el expresidente Alan García es trasladado en su camioneta por agentes de seguridad del Estado y de la DIVIAJ. Alan García ingresa a la sala de emergencias del Hospital Casimiro Ulloa. Hasta ese momento nadie sabía lo que había pasado con el expresidente. Solo existía la información que había una orden de detención preliminar en su contra. Recordemos que este proyectil va girando sobre su eje y muchas veces, dependiendo de si tiene cobertura o no metálica, pierde la forma y hace mayor daño. Está atravesando ambos hemisferios cerebrales, con lo cual el daño es muy grave para la persona. Se le hacen los estudios respectivos e ingresa a las 7 y 17 de la mañana a la sala de operaciones. A las 10 y 5 de la mañana, 3 horas 20 minutos después de su ingreso, el Hospital Casimiro Ulloa confirma la muerte del expresidente Alan García Pérez. En la sala de operaciones, 27 médicos intentaron salvar su vida. Y lo que tú ves en el lado derecho estaría relacionado con el estallamiento de la piel por efectos de un disparo a corta distancia, a muy corta distancia. Y lo que ves en el lado izquierdo es el orificio de salida con la proyección ósea, que necesariamente forma un bisel externo. Entonces, estamos hablando de un orificio de entrada en el lado derecho y un orificio de salida en el lado izquierdo. Fue un disparo a boca tocante, es decir, con el cañón pegado a la sien derecha. Estoy viendo acá, es un estallamiento de piel, que me induce a pensar en una corta distancia. Aparte de eso, estoy viendo la fractura ósea que se genera a ese nivel, que me está indicando que la mayor energía cinética ingresa por el lado derecho. Entonces, y el fragmento, digamos, el orificio de salida, no presenta esa tremenda lesión ósea. El diagnóstico final, contusión y laceración encefálica, traumatismo cráneo encefálico, herida perforante en la cabeza. ¡Vegar la luna nueve! ¡Vegar la luna nueve! Alan García dejó una evidencia que revela que su suicidio fue un acto planificado con anticipación, frente a la posibilidad de verse enmarrocado. El revólver Col que guardaba cargado con cinco balas en el cajón del velador de su dormitorio, así lo confirma. Esta experiencia de que todo el mundo diga es un ladrón sin haberse probado, es el peor castigo a cualquier persona que erró su juventud. He visto a otros desfilares posados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. De ese estado depresivo, de esa negativa, de vivir la experiencia traumática de lo que significa para él estar en prisión, que no la vivió pero sí la tuvo aprendida de temprana edad y en consecuencia probablemente sea uno de los temores más fuertes que lo ha movido en su vida. Estas son las armas que encontraron en la habitación del ex líder aprista. Una escopeta. Una carabina Col. Un revólver Col calibre 38. Un revólver Col calibre 357. Una pistola Star. Una pistola Browning. Una pistola Baikal. Una pistola Bulk. El equipo policial dirigido por el fiscal Henry Almedávar Almonte de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios se constituyó al domicilio del señor Alan García Pérez. ¿Se cumplieron o no los protocolos de allanamiento establecidos por ley? Según el protocolo de allanamiento aprobado por Resolución Ministerial 12-17-2014, el fiscal entregará una copia de la resolución al investigado, en este caso al expresidente Alan García. Desde el inicio de la diligencia, el expresidente colaboró con el proceso judicial. Entonces, según el manual de procedimientos operativos policiales, no se debía usar la fuerza. Según el informe policial, esta colaboración se rompe cuando el expresidente regresa a su habitación y se niega a abrir la puerta. Es en ese momento que los agentes ordenan el desherraje, pero antes el expresidente acaba con su vida.